El capricho billonario de Petro, columna de opinión, senadora Paloma Valencia. La línea del metro elevado contratada por la alcaldía de Peñalosa en Bogotá está en ejecución. En el 2028 estaría lista. El costo es de 12.9 billones de pesos, donde el 70% de los recursos los aporta el gobierno nacional. Ahora Petro quiere cambiar el contrato para volverla subterránea. Lo que equivaldría a parar la construcción actual, sumarle hasta 10 años más a su construcción y un sobrecosto de hasta 17 billones de pesos. La línea actual en construcción del metro de Bogotá tendrá 23.9 kilómetros, 16 estaciones, 30 trenes y moverá a más de un millón de bogotanos diarios. El proyecto tiene hoy el 17.3% de ejecución y el patio taller ya está por encima del 50%. Las líneas elevadas de metro son menos costosas y tienen mejor recepción de los usuarios. Por ejemplo, el 30% de la línea de metro de Nueva York es elevada y es una de las más antiguas. La de Londres es más del 55%. Petro en su administración no logró tener los estudios completos ni los recursos y mucho menos la licitación lista. El consorcio chino ganó la licitación porque se exigía experiencia en la construcción de metros elevados. La Financiera de Desarrollo Nacional se encargó de los estudios. No existe una licitación que habilite a los chinos o a quienes participaron en esa licitación en metros subterráneos. ¿Abrirán nueva licitación o le entregarán a EO la construcción del metro subterráneo? Los otros concursantes demandarán que no se les evaluó la construcción del metro subterráneo. El consorcio chino tampoco es el único que hace parte del contrato. Muchas empresas firmaron la construcción del metro bajo unas condiciones específicas, entre esas que fuera elevado. Cambiar los diseños o el contrato original podría equivaler a denuncias multimillonarias contra el gobierno nacional. Mientras las denuncias se resuelven, la ejecución del metro se estancaría. La Procuraduría ya se pronunció acusando de graves riesgos ante modificaciones del contrato. El mismo gerente del metro mencionó que podría haber detrimento patrimonial porque ya se ejecutó un millón de pesos en la compra de predios para el metro elevado. En la puerta cerrada, Beto le pidió al consorcio chino propuestas sobre cambiar los diseños. El consorcio presentó cinco propuestas que fueron filtradas por periodistas. La idea principal, volver el metro subterráneo por tramo. El de las calles primeras turco en Caracas a las 100 tendría un sobrecosto de 12 billones. El de la calle 45 a las 100, 12 billones. El de la primera de mayo a las 72, 11 billones. El de la estación 10 a las 72, 8.2 billones. El de las 72 a las 100, 10 billones. Diciese que Beto quisiera buscar la manera de volver al menos una cuadra del metro subterráneo para adjudicarse un logro personal. El consorcio también le mencionó al gobierno que habría riesgos jurídicos. La ley 80 no permite hacer adicciones a contratos que superen el 50% del valor original del proyecto. Todas las propuestas del consorcio superan los 6.5 billones de pesos. La alcaldía ya estableció que no ponga dinero adicional, pero Beto se comprometió a pagar el 100% de su sobrecosto. Pago que va con recursos colombianos. El ministro de transporte afirmó que van a poner un articulito en la ley del Plan Nacional de Desarrollo para modificar la ley de contratación pública que le permita al gobierno nacional financiar más del 70% de estas obras de infraestructura. Los recursos públicos no deben ser utilizados por los modelantes para fines de ego personales. Esos sobrecostos deberían ser utilizados en inversión regional. Por ejemplo, Nariño Coy necesitó un navegador de acceso que podría ser la carretera como ya no hace. Puede tener un costo aproximado de 6 billones de pesos. Mejor gastar los recursos de los colombianos en esa vía y en unas cuadras del Mediterráneo en Bogotá que no también.